Ok, muy bien, pues muy buenos días, agradezco la invitación que me han hecho y pues como ya les comentaron, yo estoy aquí en el hospital Carlos Magregor Sánchez Navarro y pues ahí es donde actualmente estoy laborando. Pues bueno, yo soy médico general, egresado de la UNAM, todo lo he hecho en la UNAM prácticamente, fui médico internista y ya después estoy hematólogo ya de manera constante, hice la maestría en ciencias médicas ya dentro de hematología y actualmente estoy como jefe de servicio de hematología. He estado en varias instituciones, la Secretaría de Salud, del Issste y finalmente en el IMSS y pues bueno, ahora vamos a hablar del tema que pues no nos deja y no es que esté de moda, sino que pues realmente tenemos un gran problema encima que nos ha agobiado y que nos ha hecho hacer muchas actividades en relación a él. Y tal vez lo peor de todo esto ha sido que hemos dejado de hacer otras más con los pacientes. Aquí vemos la gráfica de poco más de un año en el que la cantidad de casos que tenemos solamente estos son del IMSS en la región sur de la ciudad. Y dentro de estos pues están lo que nosotros vemos que dentro del Carlos del Carlos Magrégor Sánchez Navarro. Como pueden ver, pues los dos picos importantes que tenemos que fueron en mayo del año pasado y después el de diciembre, enero de este año que han sido que ha sido el peor de todos y que nos ha dejado consternados y seguramente a todo mundo nos ha afectado de una u otra manera. Hoy día pues estamos ya rebasando este marzo del año pasado y con una tendencia que parecía a la baja y finalmente se ha mantenido y en estos momentos pues estamos todavía con la incertidumbre si nuevamente se está incrementando o no. Lo que sí estamos viendo es que del total de pruebas que se están haciendo para COVID de estas, la proporción de positivos va aumentando y pues eso nos hace llamar la atención y seguramente como hemos estado viendo en la última semana, pues también el número de casos. De todos estos pacientes en el Magrégor hemos visto casi aproximadamente 5 mil pacientes hospitalizados y ya 8 mil de todos los pacientes, muchos de ellos afortunadamente ambulatorios y pues bueno, lo que sí hay que dejar ver es que todos los pacientes que fueron hospitalizados pues se consideraron graves en la gran mayoría. Son muy pocos los que tenían eran moderados o leves, entonces esto el hecho de tener una cantidad de pacientes con una enfermedad grave, pues eso nos ha dado una alta tasa de mortalidad que está alrededor del 37 por ciento de todos los casos que se atendieron y pues cerca del 50 por ciento de los pacientes hospitalizados. Y esto pues nos ha hecho dentro de hematología, la afectación inicial, como ya les decía, pues es nos ha ido a que evaluemos el manejo de los pacientes y esto ha ido cambiando con el tiempo enfrentando esta situación. Inicialmente, pues estos nuestros pacientes hematológicos los consideramos como de alto riesgo porque tienen neutropenia, linfopenia, ya sea dada por la enfermedad propia de la leucemia, linfoma, mieloma y su alto riesgo de infección. Entonces, además de eso, por la enfermedad o por los tratamientos, también bien están con una inmunidad celular y humoral deprimida y esto ha unado a la quimioterapia e inmunoterapia que les damos. Al inicio de la pandemia, pues nos hizo tomar la decisión de diferir los tratamientos, pensábamos que iban a ser dos o tres meses, sin embargo, pues esto se daba que se prolongó, pues tuvimos que tomar decisiones. Los pacientes con neoplasia activa empezamos a darles tratamiento, no se detuvo, nuestro hospital se convirtió en hospital 100% COVID, entonces no podíamos tener a nuestros pacientes hospitalizados por enfermedades únicamente hematológicas, entonces esos los trasladamos y solo mantuvimos la terapia ambulatoria y pues también tratamos de hacer modificaciones para poder atender a la mayor parte de los pacientes. con enfermedad activa y la inmunoterapia como es principalmente el rituximab se difirió al inicio de los primeros tres meses por el que los pacientes ya con la enfermedad más una inmunoterapia, el hecho de infectarse, pues los hacía un alto riesgo de de hasta tres o cuatro veces más que el resto de la población que se infectaba. También aquellos pacientes que tenían un riesgo mayor son los que tuvieron una neoplasia dentro de mediastino, enfermedad de Horkin, 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 sea de mama con metástasis, o bien que recibieron tratamientos como radioterapia directo. Entonces, todos esos pacientes se convirtieron en alto riesgo y también privilegiamos lo que es la consulta vía telefónica y en ocasiones la videoconsulta. Tratamos de ajustar los tratamientos para darles menos toxicidad y también, como ya decía, se suspendió la inmunoterapia. Sin embargo, pues tuvimos que tomar las decisiones y ante todas las publicaciones el hecho de que los pacientes, nuestras acciones ya siempre han estado encaminadas a la profilaxis de infecciones y también a prevenirlas con los cuidados de los aislamientos, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en el hospital y demás. Los pacientes que ya tenían enfermedad y que ya eran hematológicos, pues siguieron las recomendaciones y aparentemente tuvieron una menor tasa de infección relacionada a la población. por los que tenían que iniciamos a dar los tratamientos estándar porque, pues, lo que empezamos a ver fueron progresiones de la enfermedad y recaídas. Eso es en relación a nuestros pacientes hematológicos. Hoy día los tratamos así. Es bien cierto que los pacientes que llegan a infectarse, pues, tienen problemas de mayor severidad e incluso su mortalidad. La linfopenia es mayor. El resto de la población que vemos en el hospital, la linfopenia, pues, es algo que desde el inicio fue muy evidente y que ha sido con el pronóstico de la enfermedad o los pacientes. Entonces, ya el comportamiento de la enfermedad en sí, pues, como saben ustedes, hombres que solo el género nos da un riesgo de mortalidad de poco más del 60 por ciento en relación de las mujeres, que es mucho menor. Ahora, en la linfopenia que está definida como mil, se hicieron diferentes puntos de corte y el nivel que se tomó en cuenta como de impacto para considerarlo como criterio de mal pronóstico es menos de mil doscientos linfocitos por microlitro. Y estos agregados al género nos dan también tienen una diferencia estadísticamente significativa tanto en mujeres como en en hombres en relación a que sí hay impacto. También, aunque es obvio que los pacientes intubados son los más graves y los de peor pronóstico, dentro de estos, los pacientes intubados que tenían linfopenia también tuvieron un riesgo mayor de muerte. Sí, y la severidad de la enfermedad, el grupo de edad no parece haber impactado a él, el hecho de agregarse la linfopenia. Los mecanismos de la linfopenia, pues son diversos. Uno de los más importantes, bueno, de los que se consideran es todo, casi todo está encaminado o agregado a lo que es la tormenta de citocinas y a todos aquellos mecanismos reguladores de la respuesta de la hematopoyesis y también de la parte de la destrucción de manera periférica. Los macrófagos juegan un papel muy importante en este proceso inflamatorio y en la producción de interglaucina 6 que va a producir por ende o de manera directa ante un proceso inflamatorio y como lo vemos también en las enfermedades crónicas o inflamatorias crónicas, pues estos van a disminuir también la cantidad de linfocitos a través de la activación de destrucción o no crecimiento o inflamación de los nódulos ganglionares y también va a haber un aumento de la destrucción de los linfocitos por la misma infección viral. Entonces es uno de los mecanismos iniciales para empezar la linfopenia y tempranos. Por otro lado, también los macrófagos dentro de la actividad medular van a producir relativamente hematopoyesis como son CXL10, CCL2 y entonces van a tener una disminución en la cantidad de células progenitoras hematopoyéticas en la médula ósea, afectando principalmente al nicho perivascular que son las de diferenciación rápida y esto va a impactar en no solamente en la linfopenia, sino en el resto de las citopenias. Y ya una vez iniciada lo que es toda la tormenta de citocinas, pues se van a activar otras células como son las células dendríticas, los macrófagos, los monocitos se van a activar y se van a convertir en macrófagos activados o histiocitos que también van a hacer una apoptosis, a secretar más citocinas, interferón gamma, TNF, que van a dar tanto una inducción a la apoptosis a través también de otros mecanismos de señalización celular, como también respecto a los órganos. Entonces, una vez activada todo lo que es los macrófagos y los histiocitos, vamos a tener el daño a órgano blanco o la infiltración a estos. Creo que también la hipoxemia, ya sea tisular que tenemos por el daño pulmonar inicial que se tiene, pues también van a activar los mecanismos en las a la apoptosis y entre ellos a los a los linfocitos. Entonces, los mecanismos de apoptosis a través de la regulación de señalización, es lo que en términos generales va a dar una menor proliferación a las células progenitoras hematopoyéticas en general, pero también a la línea de linfocitos. Y pues las células dendríticas y las células presentadoras también van a echar a andar mecanismos a través de las proteínas que van a hacer que sean reconocidos como extraños o activan al sistema hemofagocítico contra los propios linfocitos. Otros mecanismos importantes involucrados en la maduración linfocitaria, la replicación linfocitaria principalmente, pero también en las otras partes celulares, pues es el involucro de STAT-3, que es una proteína de estimulación, de producción de proteínas o de estímulos para la apertura del DNA y poder producir ciertas proteínas o marcadores celulares para que se dé lo que es la replicación celular. Generalmente inicia por la activación externa y que puede ser citocinas, principalmente interferón gamma TNF y van a estimular o van a activar ya que se dimería a la vez, va a 3 que este termina dimerizándose y es así como va a hacer o va a actuar sobre lo que es la síntesis de proteínas. Como pueden ver ustedes, pues su participación, la mayor parte de la activación de la inflamación, de la producción de citocinas proinflamatorias, la respuesta inmunológica, mantener la persistencia viral o también incluso favorecer la replicación viral dentro de estas y principalmente lo que más afecta es la proliferación celular y la sobrevida celular. También tiene otras actividades en proteínas. Es importante porque dentro de lo que se ha intentado para poder regular o en los pacientes o tomar criterios para poder dar medicamentos que actúen sobre este día de señalización, pues es considerar estos marcadores. Vamos a poner el ejemplo de una paciente que pues cursó con varias complicaciones y que recibió tratamientos diferentes para tratar de regular todos estos mecanismos. Como pueden ver ustedes ya desde la presentación, es un linfoma folicular en una paciente joven, 42 años en este momento, pero pues finalmente lo adquirió 4 años antes. El linfoma folicular pues se presenta en personas de mayor edad, arriba de 60 años principalmente y muy pocos alrededor de 50 años. Entonces ya la presentación del linfoma folicular en ella es atípico. Ella logró una respuesta completa inicial, pero tuvo con la respuesta del mal pronóstico o de la agresividad del propio linfoma folicular. Desafortunadamente ella recibió una segunda línea, logró respuesta y posteriormente se sometió a trasplante autólogo de médula ósea y se dejó en mantenimiento. Estaba en el mantenimiento cuando sufrió alrededor de marzo una infección por SARS-CoV-2. Tenía tres meses de la última dosis del rituximab de mantenimiento y pues obviamente esto, aunque ella era una paciente joven, era mujer, no tenía obesidad, no tenía otros factores de riesgo, pues la propia enfermedad y el tratamiento que ella recibía, pues la convertían en alto riesgo de complicarse o de hacer un COVID severo. Ella inició pues con síntomas leves, se manejó en casa, pero empezó a tener síntomas insidiosos, la fiebre persistente intermitente y empezó a tener citopenias periféricas, ataque al estado general y lo que más la postró fue la de la vida general. Había sido inicialmente paciente nuestra, donde se trasplantó, la siguieron viendo, sus PCRs persistían positivos y pues con todos los factores de mal pronóstico que vemos, pues no le dieron opciones de tratamiento. Llegó con nosotros, muy malas condiciones, muy deteriorada, caquética, con un síntoma febril severo y pues fue hospitalizada. Las citopenias pues fueron progresivas con altos requerimientos transfusionales, principalmente de hemoglobina y de plaquetas y ahí es donde empezó la discusión por la fiebre y demás. Aunque buscamos y se descartó un proceso infeccioso, pues como todos ustedes saben, existían equipos conjuntos en los manejos de COVID. Entonces, pues a ellos por también la presentación atípica del linfoma parecía o sospechaban más de que fuera actividad del linfoma. Sin embargo, pues no tenía para otros ningún dato de actividad del linfoma. Las tomografías que se habían sometido tenía ya tres de continuidad, pues tenían datos del COVID agudo. Después se resolvió parcialmente y se volvió a activar y entonces tenía datos mixtos ya de datos ya de consolidación y otros de vidrio despulido sin la presencia de adenopatías ni viseromegalias ni nada. Entonces, para nosotros no tenía ni dato de actividad del linfoma. Para poder demostrarlo y sospechando por otros colegas ahí de que tuviese infiltración a médula ósea, pues se hizo el aspirado de médula ósea y esto fue lo que encontramos. Encontramos una médula ósea ya con algo de hipocelularidad. No encontramos la infiltración por linfocitos. Como podemos ver aquí, hay muchos, serie roja reactiva en diferentes estadios de maduración, pero lo que más llama la atención son estas células que son los cistiositos y todas estas prolongaciones citoplasmáticas que van haciendo lo que es la hemofagocitosis aquí inicial y este aquí pues ya tiene detritus celulares dentro de él. Acá tenemos otro. Vean este cómo está engullendo a esta célula y pues es lo que le está dando las citopenias a la paciente. Y vean este cómo empieza a estar hemofagocitando, no de una, sino de varias células. Hay campos en los que hay mucha celularidad, pero es la actividad de los cistiositos en la hemofagocitosis. Entonces, pues con esto descartamos el que tuviera una recaída del linfoma y pues nos quedó una dosis secundaria al proceso infeccioso. Ella inicialmente, cuando llegó con nosotros, nosotros hicimos las ciencias para SARS-CoV-2, la iniciamos, estábamos llevando un, tuvimos una donación de ruxolotinib y estábamos dándole a pacientes, estábamos haciendo una serie de casos y controlas y le dimos ruxolotinib por 10 días, los cuales terminaron y no mejoraba y le continuamos a 20 días y pues con la no mejoría, la fiebre y demás, pues tomamos la decisión de lo que ya les describí. Una vez ya con el aspirado de médula ósea, pues decidimos darle tratamiento para la dosis y pues como ven ustedes, pues le dimos, aunque ya había recibido, le dimos de exametasona a altas dosis, combinado con bimblastina y etoposido. Aquí siempre, pues hay controversias con el resto de los clínicos en el sentido de que le vamos a dar quimioterapia cuando tenemos una médula ósea a plásica, tanto por el aspirado de médula ósea como después lo corroboramos por la biopsia de hueso, tener una celularidad alrededor del 20% y pues todos los requerimientos le dimos dos días y después esperamos a darle cada tres semanas y seguimos con todo el soporte transfusional y empezamos a darle también inmunoglobulina. Afortunadamente, la respuesta de los síntomas los vimos al tercer día con aparición de la fiebre y paulatinamente empezaron a haber reducción de los requerimientos transfusionales. Ella también se estabilizó en relación, estuvimos en dos ocasiones a punto de intubar la cosa que bueno, la paciente no aceptaba y dicho sea de paso cuando le explicamos porque pues es médico, que le íbamos a dar el esquema de quimioterapia tampoco estaba muy convencida pero pues finalmente aceptó, le explicamos las razones que básicamente es detener toda esa hemofagocitosis y redujeron los requerimientos transfusionales y los requerimientos también de oxígeno. Pudimos egresarla, se fue con oxígeno de manera ambulatoria y seguimos el tratamiento de la bimblastina por seis ciclos dándola cada tres semanas y la bimblastina se la dimos también, esa fue semanal prácticamente por seis meses y la inmunoglobulina se la dejamos mensualmente ya a su alta hasta los seis meses. La biometría hemática se normalizó, ella hizo remisión completa tanto del linfoma folicular como de la histiocitosis por clínica, tiene una biometría hemática normal, tiene algo de secuelas pulmonares pero ya no tiene requerimientos ni de oxígeno ni transfusionales, ya está elaborando y está en vigilancia. Entonces pues finalmente sabemos que no existe un tratamiento específico para SARS-CoV-2 pero pues lo que hacemos es sabiendo que existe un proceso inflamatorio agudo, severo y además que hemos identificado los mecanismos por los cuales se llevan a cabo estas actividades y la linfopenia es un factor pronóstico adverso, pues la utilización del ruxolitinib está encaminada a bloquear a YAG-2. Una vez que bloqueamos a YAG-2 vamos a detener lo que es la cascada de la señalización y la producción de citocinas. Aquí el gran problema es que de lo que ya se ha hecho en relación a esto y a otras inhibidores de tirosín sinasa y también de ibrutinib que también inhibe otras vías es tratar de parar lo que es la inflamación aguda que tienen estos pacientes sin dejar de dar el soporte a ellos. Sin embargo, pues lo que hemos observado con estos pacientes y también en la participación de otros estudios y lo que han reportado es que si se va a dar con esta finalidad tenemos que iniciarlo de manera temprana y de manera temprana es poder identificar a los pacientes en los primeros 10 y generalmente no más allá de los primeros 15 días de que tuvieron el proceso infeccioso. Nosotros lo dimos a 5 miligramos cada 12 horas pero hay algún reporte que dice que es mejor o dosis mayores que son 10 miligramos cada 12 horas. El problema de esto es que al inhibir CHAC2 también inhibimos la vía de la eritropoyesis y de la trombopoyesis y también vamos a tener esas citopenias que pueden ser secundarias a estas. El uso previo en una enfermedad que es mielofibrosis 5 miligramos realmente no va a dar esas alteraciones en un corto plazo y eso lo dará a más de 3 o 6 meses y aquí solo lo damos 10 días así que los efectos adversos son menores. Entonces nosotros le dimos a 100 pacientes y los comparamos con 100 controles pareados mismo género, misma edad, misma gravedad de la enfermedad y pues la mayor parte de que se parecieran o fueran comunes. Nuestro objetivo que era grueso para poder saber si podemos seguir con él o no que analizamos que en los primeros 50 pacientes era ver si teníamos un impacto en la reducción de la tasa de mortalidad y aparentemente en nuestro grupo sí hubo un 20% menos de mortalidad en el grupo al que le dimos roxolotinib. Es una donación, solo tenemos 100 pacientes. Hay otros estudios que también reportan que hay una reducción, sin embargo, esos estudios tienen pacientes menos graves, incluso unos leves y no pueden ser comparados los resultados y pues falta mucho más por ver. Así como otros protocolos que utilizamos en el hospital, no hay resultados sólidos que puedan decir que realmente es efectivo. La trombocitopenia también es una manifestación que habla o nos puede hablar de la severidad del COVID o el pronóstico de muerte en estos o de complicarse y no es tan frecuente como la linfopenia y probablemente es después de la anemia sería la trombocitopenia la que se presenta y bueno, aquí en un estudio de 1779 pacientes, 399 de ellos con enfermedad severa y con trombocitopenia, se vio si existía un corte del nivel de plaquetas y si tenía relaciones en que se convirtiera en un COVID severo y lo que se encontró es que cuando se tienen cuentas plaquetarias abajo de alrededor de 30 mil y como pueden ver ustedes con un intervalo de confianza entre 35 y 29 mil por microlitro y me da risa porque bueno, pues es obvio que si ya tiene una cantidad de plaquetas tan bajas pues algo está pasando ahí y seguramente en mucho es parte de lo que ya revisamos de la actividad de los macrófagos y de ese hemófagos entonces es en médula ósea y pues en efecto los pacientes que tienen una cantidad de plaquetas menor o alrededor de estas 48 mil o alrededor de las 30 mil pues tienen un riesgo de 5 veces mayor de presentar un COVID severo que el resto de los pacientes que mantengan niveles de plaquetas arriba de esos parámetros. Cuando nosotros tenemos trombocitopenia en los pacientes con COVID-19 pues debemos ver si es la cantidad de estas que se tienen durante la infección regularmente se va recuperando después del día 14 y también a medida que el paciente se va estabilizando y una vez si nosotros tenemos ya una negativización de la PCR pues debemos esperar si no tiene menos de 80 mil plaquetas no hay que hacer nada en el paciente y si no tiene menos de 30 mil tampoco se tiene que hacer ningún abordaje terapéutico en esos pacientes y hay que esperar. Sin embargo la otra cosa que hemos visto es la trombocitopenia tardía e incluso ya en los pacientes ambulatorios que han sido egresados y que regresan o son canalizados a los servicios de hematología y donde con mayor frecuencia estamos viendo casos de púrpura trombocitopédica autoinmune y esos son los que habría que descartar y es un efecto tardío que también estamos viendo hoy día con la vacunación sin que tengamos una relación directa con algún tipo de vacuna pero también estamos teniendo casos de púrpura trombocitopenica autoinmune asociadas a la vacunación cuando tenemos la trombocitopenia dentro de la enfermedad activa de COVID pues debemos descartar que no exista una reducción una reducción por de la producción por el mismo proceso inflamatorio agudo ante una infección agregada u otra la inhibición de la hematopoiesis que ya hemos visto y que otros virus producen directamente como citomegalovirus HIV y que hoy día no sabemos si SARS-CoV-2 también tiene una implicación directa con la disminución de la hematopoiesis como lo hemos visto con los otros virus y la reducción y eso es lo que habría que ver la destrucción plaquetaria por anticuerpos inmunes o complejos inmunes también por la administración de muchos medicamentos en estos pacientes o incluso la misma heparina que está asociada a la trombocitopenia en estos pues debemos descartarla el aumento en la destrucción pulmonar o la microtrombosis que también ya hablaremos y también hemos tenido casos de púrpura trombótica trombocitopénica desencadenada probablemente por todo el daño endotelial que hay y ante la reducción progresiva de plaquetas menos de 80 mil sin una causa evidente y si ya tiene menos de 30 mil debemos realizar un aspirado de médula ósea para ver descartar alguna otra causa o confirmar la hemofagocitosis o la púrpura trombocitopénica autoinmune que se presenta en estos pacientes en adultos es alrededor del 11% que puede presentarse tanto en etapas tempranas como de manera tardía y pues debe reunir todos los criterios para la púrpura la púrpura trombocitopénica autoinmune pues hoy día tiene varios abordajes lo más importante son el uso de esteroides que ya se utiliza de entrada en los pacientes con COVID pero en estos cuando se ha demostrado si se recomienda el uso de inmunoglobulina humana para poder recuperar rápidamente la la cantidad de plaquetas inhibiendo la destrucción de estas pues como podemos ver la participación de SARS-CoV-2 y los factores humanos que son los factores de riesgo que contribuyen al daño celular y también al daño endotelial pues están la edad del género la genética de los pacientes que también se ha estado investigando el estado de inmunidad adecuada o no la obesidad y el tabaquismo el estado de inmunidad es importantísimo porque hoy día sabemos que le va a dar a cualquier grupo de edad pero es más frecuente pues en los de mayores de 60 años los primeros casos que tuvimos de jóvenes de alrededor de 30 años 24 años una de ellas que manejamos de una manera estrecha porque se fue complicando a través ya más allá de 20 días y estuvo en casa se fue complicando tuvo que llegar a urgencias y tuvo que ser intubada en las primeras 24 horas pues hay algo que no nos deja claro por qué si había estado tan estable se complicó entonces en ella utilizamos inmunoglobulina humana y le dimos tres dosis después se trasladó a otro centro con apoyo de terapia y a las 24 horas empezó con criterios de extubación y la progresaron y a las a las 48 horas ya estaba extubada entonces también debemos pensar en ciertos pacientes que no tienen factores de riesgo y que no deberían tener complicaciones como las que vemos en que existe un estado de inmunidad deficiente que no se ha investigado y o que no se ha presentado la ocasión y esos pacientes nosotros sugerimos o estamos manejándolos con inmunoglobulina humana pues bueno todo el daño pulmonar está dado en mucho por el daño endotelial y toda la participación de los macrófagos y lo que vemos o lo que se ha visto en las autosias es un incremento de células proinflamatorias y también de células plasmáticas en ese sitio y la proliferación de fibroblastos en ellos que es lo que va a dar el daño pulmonar a largo plazo probablemente muchos de los medicamentos que utilicemos nos puedan ayudar a inhibir esa mielofibrosis como roxolotinib pero no lo hemos podido demostrar porque necesitamos tener mayores abordajes y pues desafortunadamente pues la ya conocida tormenta de citocinas más el estado protrombótico van a generar en estos pacientes una falla orgánica múltiple las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes tardías están seguramente dadas por la activación de las células ante una activación atípica que nos está dando SARS-CoV-2 en estas células y pues finalmente lo que podemos decir es que hoy día como empezamos a poco más de un año pues no tenemos un tratamiento específico para esto sabemos que darle el soporte a los pacientes esperando que se pueda controlar el estado inflamatorio y hacer todo por ellos hasta el final como lo hemos venido haciendo pues es lo más que se ha logrado y esperar que el sistema se autorregule o podamos frenar esa tormenta de citocinas que es a lo que más hoy día estamos haciendo dentro de la terapia hospitalaria hay compañeros que inicialmente incluso viendo todos estos mecanismos y todo lo que vemos de inflamación proponían utilizar metrotexatea dosis baja ciclofosfamida y cosas así pero pues es obvio que no se puede hacer cosas tan agudas o tan intensas para los pacientes en ellos y pues también muchos de los protocolos que donde se ha intentado el frenar la cascada de citocinas tienen tantos tanta regulación y tantas trabas que este proceso de agudización se realiza en horas y a veces tenemos a un paciente estable hoy y en las ocho horas o al día siguiente pues tiene un COVID severo y ya con daño pulmonar severo que no tenía requerimientos de intubación entonces no sabemos no podemos esperar tanto tiempo y probablemente por eso no tenemos resultados satisfactorios en todos los protocolos que se han hecho por la tardanza en iniciar los tratamientos en estos pacientes y en quienes mejores han tenido resultados pues en COVID leve y pues este aquí estamos para lo que se les ofrezca y pues muchas gracias por su atención Gracias doctor Ignacio por la por la excelente presentación como comenté yo hace un momento la sesión de preguntas y respuestas las vamos a dejar para el para el final de la sesión continuando con la misma y